Que tal chicos, vemos ahora esta Reebok Real Flakes Advance en esta tonalidad de color bastante encendido bueno y contrastado también con el azul marino el modelo Real Flakes Advance como les indico con este naranja fluorescente que lleva en toda la capellada y bueno en la parte de la puntera vemos esta malla más transpirable al igual que la misma en la lengüeta los pasadores semi redondeados con 7 geles de perforación y 2 metálicos y aquí el logo de Reebok están hechos en Vietnam el forro interno es de color azul marino bastante acolchado para confort y esta plantilla sale removible, está hecha de plurietano vemos el remallado también interno totalmente y bueno la parte importante es la parte de la suela que son estos multitacos que vienen hechos o puestos de manera inteligente para poder aprovechar el movimiento del pie y hacerlo más real bien la parte de la goma vemos que es en color azul solamente en color azul el resto es eva la parte que va a recibir la oración es de color azul en los puntos de mayor presión y el resto es eva para generar más ligereza al calzado bueno con este tipo de zapatos ya les indico que vamos a correr de forma más natural por el tipo de cocada que tiene que nos va a poder liberar de una manera distinta que con zapatillas con corte conversional chicos estas son las Reebok RealFlex Advance que están disponibles aquí en neodeportes.com.pn gracias por ver el video